Nuestra amiga Ricitos de Oro, la consentida de Oxnard, California y todos sus alrededores nos va a delectar con un tema más que se llama el columpio, ¿verdad mija? Y por supuesto, acompañada por sus amigos, los grandes de Tijuana. Un aplauso por favor, el micrófono es todo mija, que se haga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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